Por aquí pasa volando Una calandre a María, una calandre a María Por aquí pasó volando y en su piquito llevaba Una rosa de casilla que el viento le deshojaba Como la cámara vía María Chichena se fue a bañar A orillas del río muy juntito al mar María Chichena se está bañando Y el techador por su casa pasando Y le decía María, María no te echo tu casa Ni te echo la mía, ni te echo tu casa Ni te echo la ajena, ni te echo la casa de María Chichena Dime a qué flor te acomoda Para írtela a cortar Dime a qué flor te acomoda Para írtela a cortar Sea Azucena o Amapola Sola, tenga algo que platicar María Chichena se fue a bañar A orillas del río muy juntito al mar María Chichena se está bañando Y el techador por su casa pasando Y le decía María, María no te echo tu casa Ni te echo la mía, ni te echo tu casa Ni te echo la ajena, ni te echo la casa de María Chichena Y estos son sus compas Los rasos Ni, ni, claro Por aquí pasó volando Una calandra amarilla Una calandra amarilla Por aquí pasó volando Y en su piquito llevaba Una rosa de castilla Que el viento le deshojaba Como a Blanca Maravilla María María Chichena se fue a bañar A orillas del río muy juntito al mar María Chichena se está bañando Y el techador por su casa pasando Y le decía María, María Ni te echo tu casa, ni te echo la mía Ni te echo tu casa, ni te echo la ajena Ni te echo la casa de María Chichena Y tú no lo pareció ¡Claro! 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 ¡Suscríbete! 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 Se robó una india peor que veneno Se la metió en el pecho y ni un chílido pegó Un día peor que veneno y a una folla se robó Y se la metió en el pecho y ni un chílido pegó Una india peor que veneno a una folla se robó A la leva, 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 a la leva yo me envía Si no voy a la leva de cobarde pasaría A la leva y a la leva, a la leva yo me voy Paso de buena noche, mañana y hoy Si tu boquita fuera de mayonesa Si tu boquita fuera de mayonesa Yo me la pasaría, ay la la, ay la la, ay la la Yo me la pasaría, besa que besa, besa que besa Si tu boquita fuera de mayonesa Soy hombre de trabajo, de agua y tierra Soy hombre de trabajo, de agua y tierra Solamente me rasgo, la la la, ay la 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 Solamente me rasgo para la guerra, para la guerra Soy hombre de trabajo, de agua y tierra Dice que no se siente la despedida 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 Por aquí pasó volando Una calandria amarilla, una calandria amarilla Por aquí pasó volando Por aquí pasó volando Una calandria amarilla, una calandria amarilla Por aquí pasó volando En su piquito llevaba una rosa de castilla que el viento la deshojaba como Blanca Maravilla En su piquito llevaba una rosa de castilla que el viento la deshojaba como Blanca Maravilla María Chuchena se fue a bañar a orillas del río, mojito y tal mar María Chuchena se estaba bañando y el tentador por su casa pasando y le decía María María, ni te echó tu casa, ni te echó la mía, ni te echó tu casa, ni te echó la mía Ni te echó la casa de María García Este torito que traigo, lo traigo desde este pango, lo traigo desde este pango Este torito que traigo, y lo vengo manteniendo con las caritas de bango Este torito que traigo, lo traigo desde este pango Lázalo 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 que se te va, échame en tus brazos mi alma si me tienes voluntad Lázalo 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 que se te fue, échame en tus brazos mi alma y nunca te olvidaré Ahora muchachos, échale al zapateado veracruzano, como ustedes saben cansados Lázalo 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 ¡Gracias!